Sendar Subastas quiere sumarse a la celebración del 150 aniversario del nacimiento del reconocido pintor catalán Ramón Casas. Fue este un polifacético artista vinculado al movimiento modernista y dedicado a la pintura, el dibujo y el diseño gráfico. Célebres son sus obras de crónica social que hablan de una época y de una sociedad orientada hacia un nuevo estilo de vida moderna en el cambio de siglo. Sendar ofrece en Subastas Mujer con Marabú, en el que podemos contemplar la temática más representativa del artista. Y es que Ramón Casas fue un gran retratista. Su obra pone especial atención en la figura femenina. Son reconocidos los retratos ejecutados a damas de la alta sociedad y especialmente aquellos realizados a las mujeres de su familia, destacando la figura de Julia, su esposa y musa. Es este un retrato impregnado de la bohemia parisina, que marcó la vida del pintor y su obra artística. Una mujer cosmopolita que mira directamente al espectador, invitándola a viajar en el tiempo, a un cambio de siglo. Mujer con Marabú está expuesta en Seddar Barcelona, calle Aragón 346. Pueden realizar sus pujas por la web seddar.com hasta el 18 de octubre. ¡Gracias! 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 Gracias.